Quiero contarles un testimonio antes de empezar. Aleluya. Yo empecé a tocar la guitarra a la edad de 25 años. Y fue una oración que le hice al Señor. Una oración contestada. Una oración simple. Aleluya, pero de corazón. Le dije, Dios mío, me gustaría acompañarme. Porque ya yo adoraba al Señor, pero no tocaba. El único instrumento que se había era la percusión. Pero Dios contestó. Eso es otro testimonio. Quisiera, ¿verdad? Decirle cuando Dios empezó a trabajar conmigo en el área de la música. De la guitarra. Pues el ministerio mío empezó en el hospital. Visitando los hospitales. Aleluya. Que bueno. Amén. Aleluya. Y visitando las cárceles. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Donde está la necesidad. Aleluya. Aleluya. Y los sitios de nursing homes. No sé cómo se dice en español. Visitando los nursing homes. Amén. Pero quiero contarle un testimonio, ¿verdad? Que tiene que ver con el milagro del Señor. ¿Cuánto aquí estás esperando un milagro? Amén. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes que Dios sabe cuán necesitado está de tu milagro? Aleluya. Mira. Simple. Jesús pasaba. Usted sabe esta historia de la mujer del flujo de sangre. Pero ponte a analizar. Había una multitud que andaba con él. ¿Qué es? Una multitud. Busca en el Google a ver qué significa una multitud. Y te vas a darle cuenta que, ¿verdad? Bueno, la palabra dice, cuando lo seguía Jesús, eran miles. Sin contar las mujeres ni los niños. Pero vamos a iterar. Jesús iba a decirle a Jairo que su hija dormía. Pero algo sucedió en el transcurso. Y es una persona que Dios está esperando. Una persona. ¿Cuánto aquí se identifica esa persona? Una persona, mi hermano, entre los miles que andaba con él. Una persona que provocó poder. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo tú estás esperando este milagro. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas con una enfermedad. Aleluya. Pero Dios conoce tu enfermedad. Aleluya. Pero Él traspasa tu enfermedad. No hay nada que lo detenga. Aleluya. ¿Sabe verdad que esta señora lleva más años, 12 años, dice? Y gastó todo lo que tenía. Aleluya. Y escuchó, ¿verdad? Que eso pasaba. Y ella declaró dentro de sí. Si yo tan solo puedo tocar el borde del manto, yo seré sanada. Yo no sé cuánto aquí han declarado una palabra así. Yo no sé cuánto aquí han declarado una palabra así. Aleluya. Pero, ¿qué pasa? Esta mujer no la quería muy cerca. Ella tenía tres cosas que ella tenía que pelear. Primero era la enfermedad. Estás peleando la enfermedad. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas peleando. Pero hoy puede ser tu día. Hoy puede ser tu día. Aleluya. Tenía que llevaba 12 años en esto. 12 años enfermos, mi hermano. Brega con la mente. That's right. El día porque tú llevas en tu enfermedad, en tu preocupación. Brega aquí, mi hermano. Y una batalla interna. Vive. Aleluya. Y la tercera. Que había una multitud. Que rodeaba a Jesús. Aleluya. Ahora mi pregunta es, ¿qué tú vas a hacer ahora? Vive. Aleluya. ¿Qué tú vas a hacer? Roderoso. ¿Tú te crees que esa señora se preguntó quién más estaba enfermo? Mira, mi hermano. Miles de gente. Miles de gente lo rodeaba. Nadie más estaba enfermo más que la señora. Come on now. Come on now. Miles de gente. No me digas que todos estaban sanos menos esa señora. Aleluya. Por eso Dios está esperando una. Una persona. Que provoque. Aleluya. Que provoque que él se detenga. Y mire para ti y diga, alguien me tocó. Aleluya. Alguien me tocó. Y no te preocupes por los discípulos que dicen, maestro, pero es que todo el mundo te aprieta. Todos te tocan. Aleluya. Aleluya. No es bueno. Las personas que estaban rodeadas de él, lo tocaban, lo apretaban. No sea de esa multitud que solamente está tocando al maestro, pero no está provocando. No sea parte de esa multitud. Aleluya. ¿Tú sabes por qué, mi hermano? Porque esto es individual. Aleluya. Por eso yo digo, cuando yo te digo, hay una persona. Mira, mi hermano, aquí pueden. Bueno, aquí pueden suceder milagros. Pero esto es, esto depende de ti. Aleluya. Porque si no, lo va a seguir caminando. Aleluya. Él está esperando que él se detenga. Porque aún él estaba para obrar otro milagro, pero algo sucedió. Y mira esto, mi hermano. Si Jesús conoce todas las cosas. Y ven. ¿Por qué él preguntó, quién me tocó? ¿Sabes qué, mi hermano? Dios, aquí hay milagro que Dios haya sanado. Aquí hay testimonio que está escondido. Aleluya. Y Dios quiere que tú lo digas al frente de todo el mundo. Aleluya. Porque eso lo hizo Dios. Gloria a Dios. Él pregunta, ¿quién me tocó? Pero era porque ella declarara. Aleluya. ¿Por qué? Porque ella no era parte. Lo desechaba. Aleluya. Yo no sé cuánta gente se desechó. Aleluya. Pero el maestro se mira y dice, ¿quién me tocó? Aleluya. Te toca a ti. Te toca a ti. A declarar. Soy yo, maestro. Aleluya. Y era para que la multitud escuchara. Sí, el maestro sabe. El maestro sabe tu condición. A él nada lo detiene. Él está adentro. Él se mueve encima. No le importa tu situación porque no lo detiene. ¡No me puedo! Pero él está esperando que alguien se mueva. Yo voy a contar este testimonio que muchos han dicho el pastor. Meni. Y me decían, ¿por qué tú sigues contando este testimonio? Un pastor me lo dijo. Mira, yo tengo testimonio, mi hermano. Pero hay uno que me impacta. Hay uno que queda aquí. Aprendiendo a tocar la guitarra. Había un hermano de la iglesia que estaba enfermo. Que estaba en coma. Y mi mamá me dice, vamos para el hospital. Y yo dije, ok, vamos para allá. Y fue con una guitarra. Con una guitarra que no tenía ni cartucho. Aleluya. Aleluya. Cuando llegué al hospital, yo llegué a la sala del ICU. ¿Cuántos aquí saben del ICU? Intensive care unit. Intensive care unit. ¿Amén? Llegué allí. Llegué allí, mi hermano. Y cuando entro en la sala. Y veo de esquina del ojo. Había mucha gente allí. Y había una señora que caminaba. Como, no sé si es que se percató que salí del elevador. Y ella rápido empezó a caminar hacia mí. Y me dijo, tú puedes ir al cuarto de mi mamá y cantar. Yo te puedo. Y yo dije, sí. ¿Cuál es el número? Fui para allá. Pasé al cuarto del hombre, ¿verdad? Que estaba en coma de la iglesia de nosotros. Y llegué al cuarto. Y cuando miro dentro del cuarto. Había una señora acostada. Muerta. Muerta. Lo que tenía eran las máquinas. Que la mantenía viva. A mí me sorprendió. Yo tenía tubos en la nariz. En la boca. Y a mí me sorprendió. Pero yo me recuerdo hace tiempo. Alguien decir. Cuando alguien. Lo último que la gente pierde es el oído. Yo me acordé de eso. Yo dije. Y me acerqué a la cama. Y me presenté. Señora, me llamo Elías López. Y voy a cantarle al Señor. Aleluya. 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 Y si tan solo. Tu cara es porque quiero. Tu mano. Y si tan solo pudiera oír su voz. Y si tan solo pudiera tocar sus manos, diré, yo seré, yo seré. Y si tan solo tocar el borde de él, sumando. Y si tan solo pudiera oír su voz. Y si tan solo pudiera acertarme a él. 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 Una mirada de mi salvación. Y si tan solo pudiera acertarme a él. 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 Aleluya. Y la señora está sentada. Aleluya. Con los ojos abiertos. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo yo voy a parar de hablar este testimonio? Aleluya. ¿Cómo yo voy a parar de hablar las cosas de Dios? Aleluya. Esto es de Dios. Aleluya. Este privilegio no viene de parte de mí. Aleluya. Viene de Dios. Aleluya. Aleluya. Mira. Lo primero que hice, Pastor, me sorprendí cuando entré y vi. Y dije. Querido. Mira esto. Mira esta pregunta. Le dije. Señora. ¿Te recuerdas de mí? ¿Tú sabes lo que ella hizo? Ella hizo así. Lo primero que yo dije fue. ¿Te recuerdas de mí? Y me dijo. Sí. Mira mi hermano. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo. Tú reconoces. Aleluya. Aleluya. Por eso Dios está esperando. Aleluya. Está caminando. Aleluya. Esperando a alguien. Aleluya. Que lo toque. Aleluya. Le dije a la señora. ¿Me hacen qué? ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar al Señor? Él dice así. Empecé a cantar. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un hijo de maestro. que necesita un hijo de maestro. Se ha liberado. Se ha liberado. Porque delante de ti, Señor, solo soy alguien que Dios. ¿Quién necesita una mirada, una mirada tuya, Jesús, para ser liberado? Sigue tocando el coro. Mira. El Señor me dice, abre tus ojos. Y estoy cantando, abre tus ojos. Y cuando miro, la señora está llorando y tiene la mano cerca de la cuerda. Y yo empecé a sentir la presencia tan hermosa, aleluya. Y seguí tocando porque ella estaba sometida y ella lo que veía era el maestro, aleluya. Cerré mis ojos. Seguí cantando. El Señor me dice, abre tus ojos, aleluya. Y mira la puerta. Y cuando abro mis ojos y miro la puerta, está el doctor de ella y soy mi enfermera llorando, aleluya, en la puerta. ¿Quién lo hizo, mi hermano, aleluya? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo va a hacer? Aleluya. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Porque delante de ti. Y Señor, solo soy alguien que necesita un toque de maestro. Y para servir tu nombre sin igual. Ahí es donde tú estás, presenta en tus manos tu enfermedad, míralo, cierra tus ojos, presenta tu enfermedad, presenta, y cuando cantemos esto, cántalo del corazón, dile. Jesús, mira mi hermano, puede ser el enfermedad, aquí Dios está ministrando a matrimonios, mira ponlo ahí, ponlo ahí, míralo. Para ser liberado, dile Jesús. Dile, Jesús. 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 yin Rebelo. astre. Wern authentico, presenta, puede ser un hijo tuyo o una hija tuya, yo no sé cuál es tu situación, puede ser algo interno, puede ser una enfermedad mental. ¡Preséntame! ¡Preséntame! Cuando termino de cantar, le digo a la señora, voy a venir mañana, pero antes de leírme, quiero preguntarte si quiere aceptar a Jesús como tu único, ¡Preséntame, mi hermano! Mañana no está prometido. Mañana no está prometido. Yo voy a servir al Señor mañana. No, eso no trabaja así, mi hermano. Mañana no está prometido. ¡Amén! ¡Aleluya! La señora hizo así. Y con llantos. Aperta mis manos. Dí esta palabra conmigo, apretando las manos. ¡Gracias, Jesús! Cuando terminamos, le dije, vengo mañana. Llego el próximo día. Y cuando llego al cuarto, que me asomo, el cuarto estaba vacío. ¿Escuchaste? Estaba vacío el cuarto. Y yo me quedé contemplando. Porque, ¿sabes qué? La mente, la mente de la de nosotros es que se sanó, se fue para la casa. ¡Aleluya! Escuché. ¿Cómo yo voy a parar en este entendimiento? ¿Cómo yo voy a dejar de hablar en esto? Cuando me asomo hacia estación de enfermera, hay una señora. Digo, oye, la señora que estaba aquí. ¿Dónde está? ¿Sabe quién, hermano? Me dice, ay, perdóname. Ella falleció esta mañana. Mañana no está prometido. Mañana no está prometido para tu vida. Dale, Señor, hoy. Todo lo que tú quieres. Todo, todo, mi hermano. Todo. Aquel joven que yo trabajo con él. Yo trabajo en la escuela. Yo lo vi bajar para abajo. ¿Dónde está? Un joven aquí en Perú. Espera, no te veo. Ven acá. Ven acá. Un abrazo. 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 Cierte tus ojos. Dile, Señor. Dile Jesús. Come on, Mati. Help me out. Ponla el micrófono. Jesús. Jesús 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 nombre sin igual Jesús 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 Jesús, Jesús, no me sintió igual delante de ti, Señor. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador para ser el liberador porque delante de ti. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Jesús, Jesús, para ser el liberador. Yo voy a pedir, yo voy a pedir a tres personas. Escucha bien, pueden pasar más, pero a tres personas que aman la juventud. Y rodéame de este muchacho que está aquí. Pueden pasar más si quieren, pero ¿sabe qué? La juventud, mi hermano. Se lo está perdiendo. Se lo está perdiendo. Están rodeados, aleluya, de una obra maligna, mi hermano, aleluya, tan y tan fuerte. Manny, yo trabajo en esta escuela y él te lo puede contar. Yo no sé quién está intruyendo a estos jóvenes, pero si hoy tú crees que está feo. Mi hermano, mi hermano, lo que viene, lo que viene, si no nos paramos, firme, si no hablamos a nuestra juventud, envolverlo, aleluya. Y él lo sabe, él lo ve todos los días, aleluya. Y él me mira y me dice, míster es que, pero gracias a Dios que tú estás aquí, gracias a Dios que tú estás aquí. Yo voy a pedir también a los que están enfermos, si quieren pasar. Yo no te voy a garantizar aquí sanidad, porque yo no puedo garantizar nada. Pero sí yo te puedo garantizar que el Dios que yo le sirvo te puede sanar. Eso sí te lo puedo garantizar. No sea parte de la multitud. Sea parte de quien provocó que el maestro se detenga. Sonaman. No. Bien, viewers. No. En el hotel. Número recomendación. U Türkiye. O muerte. Ese es Rosyinnu. Evang bek chiara prevention. Llanoth cero. Él captar.